hola qué tal mi gente cómo están todos espero que estén muy bien les habla chuta es un nuevo repaso de tomo-chan is a girl este capítulo nos introdujo a las dos mamás que restaban conocer y bueno queda otro más pero eso pues a ver si llegamos a conocer pero definitivamente me encantó la introducción de la mamá de carol como también la mamá de mis uso para mí la mejor parte del capítulo pero eso no quita que este capítulo fue uno divertido me encantó vimos de todo un poco entonces me encantó y entremos de lleno a lo que es este capítulo empezamos a el primero que fue mis y tomó llegando a la casa de carol vemos que ellos fueron invitadas a su casa y no saben realmente con la mapa que les entregó cómo llegar ahí pero vemos cómo es que la casa que ellos creían que es la correcta era una casa gigante tenía un este un casa era casa grande y vimos cómo es que por casualidad no más vemos cómo es que la mamá de carol estaba ahí no sé dónde estaba pero ya de repente llega y vemos cómo es que ya pues está vestida como estudiante es lo que yo pensaba pensaba que era una estudiante de secundaria y vestida así pero vemos como que también habla con un japonés inglés vemos como es que ella también bastante bonita vemos como es que ella es igual que la hija también pues dice vamos a llegar a mi casa pero no sé si vamos a perdernos ha pasado ya anteriormente pero no te preocupes llegamos llega a la casa por suerte los tres de ellas y ella pues vemos como es que carol abraza a su mamá y luego que trata de abrazar a tomó y vemos como es que al ver el pelo el pelo de mises dice ah no yo también tengo el piel del pelo mismo estilo y vemos como que rápidamente mises se cambia el estilo y aún así mises se ve excelente me encanta mises para mí la mejor de la serie no voy a negarlo para mí la mejor de la serie pero vemos como es que tanto tomó como mises también que se quedan sorprendidas por el ver como es que carol a pesar de ser como es ella es bastante inteligente cuando un juego otro gelo yo para mí era como como checkers algo así no yo nunca he jugado juegos así no no es de mi interés pero vemos como es que ella dominó fácilmente y como también vemos como es que la mamá de carol pues estuvo al tanto de lo que estaba pasando con mises y las demás se dio cuenta que mises es alguien que no es mala persona pensaba que al principio lo era por la forma en que trató a carol pero se da cuenta obviamente que no es mala persona y me encanta la reacción de mises como es que ella piensa que ella ha perdido tanto con la mamá con también con carol entonces me gustó eso y que por lo menos pasaron un buen tiempo ellas en la casa de carol con buenas amigas que son vemos que en la siguiente parte vemos como es que jun quiso enseñarle a tomo pero vemos como es que él pues en el ranking del de estudiantes cayó al lugar 30 y mises pues cree dice bueno yo tengo yo tengo la posición número uno entonces yo soy más apta para enseñarla y me encantó que me hizo eso también le dijo a tomo dice mira yo quiero pasar tiempo contigo y no siempre tienes que estar con jun y me encantó porque pues como la mejor amiga que después pudo decir eso es importante que las amigas pasen tiempo entre ellas y en casa de mises o que algo que no había pasado mucho tiempo era importante vemos como es que tomo recuerda la razón por la cual ya no venía a la casa de ella por él porque siempre destruía todo y vemos como también ahí nos demos la oportunidad de conocer a la mamá de mises o también otra belleza completa para mí me encantó verla vemos que ella es igual que la hija vemos como es que las hijas y las mamás en esta serie son casi iguales entonces eso para mí un gran gran win para mí me encantó eso y vemos que ella pues también no no confiaba en caro entonces me gustó eso pero vemos como es que las chicas estudiaban caro le explicaba las cosas de su manera mises o no le gustaba eso porque para ella no era una forma adecuada y al día siguiente a tomar los exámenes vemos como es que ella va y ver los resultados jun sale con la posición 54 digo tomo sale con la posición 54 que para ella fue no perdón jun el 54 70 era a tomo me había mejorado vemos a mises o en posición 2 y caro con la posición número uno vemos que ya no es nada en tonta bastante inteligente me encanta que ella pudo sobresalir en esa forma y al final vemos como es que al nuestro por último parte del capítulo vemos como es que jun invita a tomo a su casa a jugar videojuegos y vemos como es que los dos pasan un buen rato jun pues a la hora de dormir bueno a la hora de tratar de dormir vemos como es que él pues estuvo bien cansado también como ella diciendo que podemos quedarnos hasta la medianoche pero eso no pasó y vemos que al dormir ellos dormieron juntos porque vemos como es que tomo quiso molestar a jun y jun pues todo inconsciente se le agarró y durmió juntos y vemos como es que los dos pues pasaron la noche sin darse cuenta y al día siguiente los dos estuvieron bastante nerviosos entonces un buen capítulo en general me encantó una dije para mí la mejor parte fue bien conociendo las mamás como es que ellas son iguales hasta la mamá de tomo pensó que cuando iba a ir a la casa de tomo iba a la casa de jun que iban a tener ya hijos entonces vemos como es que todos las mamás son enormes me encantan pero debe ser lo que ustedes pensaron que eso es sus opiniones en este capítulo de verdad quiero saber lo que pensaron y si les gustaron este tipo de contenido recuerdan a darle like comentando y suscribirse al canal si no lo ha hecho y si son nuevos cuídense mucho y los veo una próxima